¡Hey muestras gente! ¿Qué tal? Soy Manuel, que estáis aquí en un nuevo episodio del modo carrera hardcore chicos Bienvenidos un día más con el Stuttgart, segundo equipo de esta maravillosa serie con el modo carrera hardcore Y bueno, vamos allá chicos, anterior episodio sabéis que perdimos nuestra primera vida Fue un poco F la verdad, porque fue un buen episodio Teníamos partidos muy complicados, teníamos partidos contra el Dortmund, contra el Mocheglapa Que fue el equipo que nos ganó en un partido horrible en el cual llegamos 5 veces a portería con 5 ocasiones claras Las fallamos todas, ellos llegaron una vez y metieron un gol y perdimos Luego contra el Dortmund, partido epiquísimo que conseguimos empatar en la última jugada del partido Nos salvamos de perder, podríamos haber perdido en el anterior episodio dos vidas, dos vidas del tirón O sea que cuidado, pero bueno, luego ganamos bastante bien al Leipzig 3 a 1 Y hoy chicos es otro de esos episodios complicados, porque tenemos partidos contra el Bosburgo que va a quinto Partido contra el Gerta de Berlín que tiene un buen equipo Luego tenemos un partido un poquito más fácil en la Copa contra el Kaisenlautern Que es equipo de segunda o tercera división, ahora no estoy seguro, creo que es de segunda Y para terminar, partido contra el Schalke Que bueno, pues el Schalke la verdad es que tampoco es que sea el mejor equipo de la Liga Alemana En cuyo caso salgamos vivos de este episodio En el siguiente tendríamos al Mainz, tendríamos al Colonia Que en teoría son dos partidos fáciles Pero se viene la clave Se viene el partido contra el Bayern Claro, la cosa es que si salimos vivos de aquí Pues ya tendríamos casi casi vía libre Pero no, amigo, porque en diciembre nos quedaría el Hoffenheim y el Leverkusen Que son dos partidos también bastante complicados Así que bueno, va a estar chungo, va a estar chungo llegar a enero Lo bueno es que el Bayern es uno de los últimos equipos contra los que nos toca jugar Pero hoy se viene también, bueno, pues el episodio bastante complicadillo, ¿vale? Así que vamos allá, chicos Repetimos un ciclo inicial, ya sabéis que en el anterior episodio Al haber perdido una vida, perdimos a Endo A nuestro medio centro japonés Que tenía 79 de media Tenemos que estar con Castro y en el medio del campo No es lo mejor, la verdad Pero bueno, vamos allá con el primer partido de hoy, chicos Partido contra el Bosburgo Eso sí, voy a quitar la lluvia Porque odio jugar con lluvia Y aparte, cuando juegas con lluvia el balón va a 2 km por hora Y sinceramente no me apetece mucho Ya es suficiente de difíciles Así que vamos allá, chicos Bueno, gente, pues bienvenidos al Mercedes Benz Arena Bienvenidos a casita Y bienvenidos a otro partido en el que toca apretar el culete Jornada número 8 de la Bundesliga Toca rezar, toca jugar bien Y no perder vidas, señores Porque nos quedan solo dos Así que vamos allá, partido contra el Bosburgo Partido complicado Vamos a hacer las cosas bien desde el principio Tenemos hoy partidos realmente difíciles Tenemos que estar concentrados No nos podemos dejar perder Como veis el Bosburgo que ha empezado bien Va quinto Por cierto, el Hertha de Belin va por detrás nuestro Ya lo habéis visto Pero también es un equipo bastante complicado Y próximamente también nos tocará jugar contra el Bayern Y contra el Leverkusen Así que, bueno Se pueden venir bastantes pérdidas de vidas Y se puede venir la acabada de modo carrera Que puede durar bastante poquito con el Stuttgart Así que, bueno, chicos Vamos allá A la piscina O a la playa Y de tanto que te toque el sol Te quedas ahí como a plátano No sé si hoy tendré fuerza ¡Ojo! ¡Sasa! ¡Vale! Bueno, no preguntes ¡No, no, 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 no! ¡No pre... ¡No, no, no, no! ¡No preguntes cómo ha entrado ese gol! ¡No preguntes! ¡No, no, 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 no! No hay que preguntar Se aplaude Golazo 1-0 Y siguiente Siguiente No, no, no Golazo increíble de Silas El portero se tira para el lado contrario Y ya está, chicos Golazo Golazo increíble Jugada espectacular Bueno, maravilloso Gol de la jornada No, no, no No preguntes, no preguntes No, 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 no Que no preguntes Siguiente Siguiente O cuando acelero El puto volante se me mueve ¿Sabes? ¡Ojo! Silas A la contra Claro El Tito Silas El Tito Silas ¡Reventalo! Y le da el palo, tío La madre que te trajo, Silas La madre que te trajo, Silas Y le das al palo Sin vergüenza Didabi Didabi Pero venga ya, hombre Métela Didabi, hijo Métela Que llevamos 27 tiros a portería Y aquí no mete un gol nadie Madre mía O sea, me han metido Un pedazo de gol de mierda Increíble Y ahora estamos haciendo un montón de jugadas Para intentar meter el segundo Y no entra Y luego tiramos Un tiro horrible Y lo metemos Vale Silas, Silas, Silas Silas ¡Vamos, Silas! Ahí está Grande, Silas Minuto 57 Golito de Silas Golito Golito de nuestro chico De nuestro Dios congoleño Y ahí está Nos ponemos 2 a 0 En casita Buen partido Después de 27 fallos Pues oye Meter el segundo No está nada mal Nos aseguramos ya El no sufrir hasta el final del partido Nos aseguramos ya El, bueno, pues No perder una vida Que no está nada mal Y ahí está, chicos 2 a 0 Silas 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 Pues ahí está, chicos El hat-trick de Silas Señores y señores El hat-trick Del Dios congoleño 3 a 0 Contra el Wolfsburgo Y bueno Se viene La Mave simulada ¿No? Otra Gran contra De el equipo alemán Otra gran contra De nuestro equipo La verdad que solo metemos gol de contra Las cosas como son Pero bueno Oye, al menos metemos gol Que ya es algo Y ahí está, chicos Otro golito del Tito Silas 3 a 0 Y... Y pues ya estaría Partido finiquitado Vida que no vamos a perder Ni mucho menos Y se viene pues La Mave simulada Señores Se viene la Mave simulada No sin antes Hacer un cambio más Porque tengo a Gonzalo Castro He hecho una mierda Vamos a meter a este Vamos a hacer el cambio Ya que tenemos pocos mediocentros Hay que cuidarlos bien Y chicos Vamos allá Se viene la Mave simulada Yo creo que con este Vamos, si me remonta esto El Wolfsburgo Pues me tiro por un puente Básicamente Pero ahí está, chicos 3 a 0 Y ya por el siguiente partido Vale, chicos Pues segundo partido del día de hoy Partido contra la Gerta de Berlín Venimos de esa maravillosa victoria 3 a 0 A ver si podemos repetirlo, chicos Tengo bastante miedo Porque este partido Es complicado Así que esperemos ganar Y pues vamos allá, chicos Vamos allá Pues chicos Bienvenidos al Olímpico de Berlín Bienvenidos al campo del Gerta Después de ganar 3 a 0 Jornada número 9 de la Bundes Nos tengo que enfrentarnos A el Gerta de Berlín Patio complicado Pensábamos que contra el Wolfsburgo Iba a ser más difícil Al final le ganamos 3 a 0 Vamos a ver si tenemos la misma suerte Y podemos también ganar 3 a 0 a Gerta O bueno, no hace falta ganar 3 a 0 Con ganar ya a mí me sirve O incluso con empatar Y salir vivos de este episodio A mí ya me sirve Pero bueno, chicos Algunos cambios en la plantilla Hoy descansa lo bueno de Pablo Mafeo Que está un poco cansadito Ha entrado Sosa En el medio del campo A ver qué tal lo hace Darle un poco de velocidad Ahí al medio del campo Vamos a ver qué tal Le sale al chaval Y pues poco más, gente Vamos allá Con el partido Y a ver qué tal Nos van las cosas Hombre, Sosa de medio centro Lo bueno es que corre Que flipas, ¿eh? El giro de Silas Y el paradón, chicos Pues hemos tenido la primera Ahí está Primer tirito Minuto 6 Jugada entre Sasa Y Silas Y ahí está Paradón en el portero Silas ¡No! Me fastidies, Silas ¿Cómo me fallas eso? Sin vergüenza ¿Cómo me fallas eso, Silas? Sin vergüenza No, hombre, no Buenísima 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 Bueno, bueno Qué jugar del equipo, ¿eh? Qué jugar Qué paredes entre Didavi Y Silas El dios congoleño Señoras y señores Vaya a jugar Vaya golazo Vaya combinaciones aquí Didavi Pum Pared Pared de nuevo Te la devuelvo Toma para ti Y venga Por todas las cuadras Vaya golazo, señores Para definición Y qué tocar, ¿eh, señores? Madre mía Pues ahí está El 0-1 En el Olímpico de Berlín Es una vergüenza Que un streamer como yo Con 117.000 seguidores en YouTube Y 30.000 en Twitch Juega en principiante Y encima se gana la vida con ello La verdad es que es lamentable Pues ahí está Como lamentable es nuestra defensa De este gol Y empate del Gerda Bueno, pues nos ha durado la alegría Lo mismo que Un caramelo En la puerta de un colegio Nada, prácticamente Mi defensa se choca El rebote se lo lleva dos veces El Gerda de Berlín Dejan el balón ahí muerto Y bueno, se lo lleva aquí Mateus Cuña Y golito Bueno, pues ya está Gol que le hemos regalado Al Gerda de Berlín Porque el partido Estaba siendo muy aburrido Y hemos dicho Venga, vamos a darle emoción al partido ¿Qué pasa? ¡Vamos ahí! ¡Claro que sí! En el 89, señores 1-2 Y con este golito Nos salvamos de sufrir Madre mía Estaba ahí el 1-1 Y bueno Podía caer el gol para un lado Podía caer el gol para el otro Estaba ya sufriendo yo De que no perdiéramos una vida Y ahí está, chicos Golazo de Sasa Kalasic Y nos vamos a salvar Veremos si nos llevamos los 3 puntos Parece que sí Porque queda ya muy poco tiempo Pero Al menos sabemos que perder una vida Ya no la perdemos Menos mal Al vidrio Podrías ya Lo que es pitar, ¿no? O sea Luego a mí me cortas una contra Cuando estoy atacando Pues ahí está, chicos 1-2 Ganamos al Gerta Sufriendo hasta el final Pero nos llevamos los 3 puntos Bien, chicos Bien De momento vamos bien Nos ha tocado sufrir Estaba claro que nos iba a tocar sufrir Pero Lo hemos conseguido, chicos 3 puntitos Seguimos vivos Y bueno Ahora se viene un partido En teoría fácil Entre comillas De copa, ¿vale? Y luego tendremos el partido Contra la Schalke Así que vamos allá Vale, chicos Como ya sabéis Tenemos ciertos problemas En el medio del campo Porque se fue el bueno de Endo Y no me hubiera dado cuenta De que tenemos a Narte Y cedido ¿Vale? Y ya sabéis que sí que podemos Traer jugadores cedidos ¿Vale? Así que nos lo vamos a traer Recuperar a un jugador Nos vale 40.000 Recuperarlo Tiene 20 años Y fijaos el físico que tiene Nos va a venir muy bien De hecho yo creo que va a jugar ya de titular Este chaval Tiene clase y regatador técnico No me había dado cuenta yo de esto Y lo acabo de ver ahora ¿Vale? Así que Pues bueno Ya tenemos medio centro al menos Podemos aguantar con este mejor Y tenemos allá a Mangala Tenemos muchos MCOs Pero tenemos muy pocos MCs Lo que vamos a hacer Va a ser también Intentar reconvertir a Castro a MC No sé si se puede Reconvertir a Castro a MC Sí, de hecho sí Dos semanitas tarda Y supongo que subiera de media Y poco más ¿Vale gente? Al menos tenemos un medio centro más Para el campo Que nos puede llegar a Ayudar en las rotaciones Y de momento Creo que Pues ahí está Silas ha subido de media Ya sabéis que Silas Está jugando genial Y claro Sube de media Rapidísimo Voy a ponerle en equilibrado Porque en equilibrado Así lo que haremos Es que no suba tan rápido de media Y así le daremos tiempo Al resto de jugadores A que sí que suban de media Por si perdemos una vida Que en vez de irse Silas Pues se vaya otro jugador ¿Vale? Es un poco la guarra Es un poco una Una táctica Que tenemos que hacer Pero es que claro No me interesa que se vaya Silas ¿Sabes? Prefiero que se vaya otro jugador Entonces A ver si hay otro jugador Que suba antes de media Que no tiene pinta La verdad No De hecho no tiene ninguna pinta No sé si algún jugador No Este tiene 76 ya O sea que está Complicada La cosa chicos Está complicada la cosa Tiene pinta de que como Silas Suba de media Se va a ir Silas Me parece a mí Bueno gente Pues Tenemos partido de copa Tenemos partido contra el Kaiser Lautern Empezamos Pues nuestro Viaje Por la Pokal ¿Vale? La copa alemana Que esperamos que nos lleve lejos Ya sabéis que En la copa Las normas cambian un poco Solo perderemos una vida Si Perdemos el partido En los 90 minutos O en los 120 minutos Si es que hay prórroga ¿Vale? O sea si por ejemplo En el partido Los 90 minutos Quedamos 1 a 1 Y vamos a prórroga Y luego perdemos en la prórroga Perderíamos una vida ¿Vale? Si en cambio Pues vamos 1 a 1 En la prórroga Seguimos 1 a 1 Y llegamos hasta penaltis Da igual lo que suceda No perderemos una vida ¿Vale? Si perdemos No perderemos una vida ¿Vale? Si perdemos en penaltis No perdemos vida Solo perderemos vida Si perdemos en los 120 minutos de juego ¿Vale gente? Así que nada Dicho esto Y recordada la norma Vamos allá Con este partido contra el Kaiser Lautern Bueno chicos Pues vamos allá Estamos en el Mercedes-Benz Arena Estamos aquí en nuestro campito Y iniciamos nuestra andadura Por la Pokal Ronda número 2 Vamos allá chicos Que nos ha tocado en teoría En teoría un rival asequible Pero tampoco nos vamos a flipar Porque ya sabéis que la copa siempre hay sorpresas Así que vamos allá chicos Ya sabéis que bueno Si ganamos 3 a 0 Seguramente nos pongamos a simular el partido Lo más seguro Pero no me fío del todo Por eso no he simulado el partido del tirón Prefiero que no haya sorpresas Jugamos al principio Intentamos meter un par de goles Y luego ya si vamos por delante en el partido Pues simulamos tranquilamente ¿Vale gente? Así que vamos allá con el encuentro chicos ¿Vale? Pues ahí están chicos Madre mía Entre Sosa Y el bueno de Silas Vaya golitos que se marcan Vaya asistencia de Sasa Kalasic Para Silas Vaya pase que le ha metido Sasa Kalasic El gol ha estado muy bien Pero el pase ha sido espectacular Yo me quedo en este gol con el pase Como se lo ha puesto por delante Y justo antes de llegar al portero Pum Cabecita de Silas El dios congoleño Y para adentro No sé dónde iba el portero La verdad iba de fiesta el portero Le ha dicho Ey ¿Qué pasa Silas? Pum Y le ha metido un puñetazo en todo el estómago a Silas Pero Silas se ha llevado el gol chicos El portero se ha llevado el esternón de Silas Pero Silas Se ha llevado el balón para casa Silas Silas Ahí está hombre Mamen de Silas El dios congoleño chicos Ahí está 2-0 Madre mía No sé cuántos goles lleva Silas ya Pero si no fuese por Silas Si no fuese por Silas chicos Probablemente este modo carrera hardcore con el Stuttgart Hubiese terminado hace ya mucho tiempo Porque literalmente el 90% de los goles es de Silas Y está claro que como perdamos a Silas Porque perdemos una vida Lo vamos a pasar mal Gente O sea como perdamos una vida Porque Silas se va Pues a tomar por saco O sea al siguiente partido perdemos también Eh 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 Bueno Gran parada del portero La verdad que gran parada del portero Podemos decir que ha sido una gran actuación del portero No había aparecido el portero en todo el partido Y vamos a ver la gran actuación Efectivamente Eh no sé que ha hecho el portero No sé si ha pasado por debajo de las piernas O Sí efectivamente por debajo de las piernas Golazo Golazo increíble Encremes Encremes Silas Silas Bueno pues 3-1 Y con esto y un bizcocho Vamos a hacer los cambios Simulamos Y ya estaría A ver Sasha Kalasic y Silas están un poco cansados la verdad Las cosas como son Pero es que tampoco tengo a nadie para que juegue ahí arriba Podemos poner a Kulibaly 3-1 A la minuto 75 ya Yo creo que ya no nos da tiempo a remontarnos Así que Vamos allá chicos La simulada Ya estaremos en la próxima ronda Ahí está De la Pokal Chicos Bueno chicos Pues último partido del episodio Y hemos tenido un pequeño problema Y es que como hemos simulado el partido de antes Antes de terminar el partido Eh Claro Pues ha aparecido el bug del cansancio Y tenemos a todo el equipo hecho una mierda ¿Vale? Entonces Bueno como veis el Silas Pues está con esa estamina Fijaos como están el resto Sasha Kalasic Mangala Sosa Todos están recansadísimos Eh Y pues tenemos que jugar con el segundo equipo Exceptuando Kent y Anton Porque no hay más Eh Centrales buenos Y Silas Porque bueno Si no jugamos con Silas Pues básicamente nos vamos a ir a la fruta Entonces Bueno Pues vamos con el equipo suplente Más Silas A ver si nos salvamos Contra el Schalke O no Eh Pero Si perdemos este partido Adiós a Silas Así que Hay que ganar chicos Hay que ganar como sea Con el equipo suplente Contra el Schalke Encima el Schalke va con 5 defensas Así que me huele un poco a chamusquina este partido Pero bueno Vamos allá Bueno chicos Pues vamos allá Estamos en el Mercedes-Benz Arena O Stadium Eh Chicos Jornada número 10 Eh Partido contra el Schalke Y bueno Partido que en teoría Debería ser un partido asequible Pero que se nos ha complicado Por el maldito bug De la estamina Del cual ya no me acordaba Y pues bueno Tenemos a todo el equipo titular Hecho papilla Tenemos que jugar con el equipo suplente Más Silas Que Silas viene Eh Cansado no Lo siguiente Así que como no aprovechemos a Silas En la primera parte Y metemos algún golito con él Lo vamos a tener bastante complicado Para llevarnos este partido Y bueno Es el típico partido que Mmm Nos sirve un empate O sea Un empate ya es como ganar Así que Vamos allá chicos A ver si podemos Hacerlo O O no No Silas No me falles eso Por favor En este partido No En este partido Silas No me falles eso Hombre Vale No te estoy creyendo Por favor Parar de fallar ocasiones Chicos Parar de fallar ocasiones Que lo vamos a levantar luego Lo vamos a levantar luego Tío Para de fallar Para de fallar Castro Otra ocasión fallada Chicos Otra ocasión Fallada Tío Me la tira afuera Y se va rozando el palo Castro Tío Podemos parar ya De fallar ocasiones Por favor Que va a llegar Una del shal Que la va a meter Va a llegar Una del shal Que la va a meter Lo hacen para vender Lo hacen para vender Consolas Lo que venden Pero vamos Es que No se me da vergüenza Ojo No te creo Tío Otra parada Macho Para ellos es igual Que una consola Que ha salido Hace ocho años Nada Otra parada Venga Sigue la fiesta Otra parada Del shal Otra parada Del portero Muy bien Ahí está Bueno No se cuantas paradas Llevan ya Va Castro Claro Sasa Nada Otra reventada De balón Y nada Foster Zuta Nada Que no entra el balón Pero por favor Pero por favor Ya oye Que broma es esta Tío Puede entrar el balón ya Es que ya me estoy Empezando a preocupar ya Que cuantos tiros Llevamos en este partido Nada No remata Es que Chuta Vamos Vamos Hostia Vamos joder Madre mía Vaya mierda de gol Vaya pedazo de mierda de gol Pero da igual Es gol Me sirve Después de 15 tiros en el partido Metemos un gol Que vergüenza Me daría Bueno rebotes ahí en medio del área Se gira y mete Bueno pues nada Ya está Encima lo ha metido Sosa Que acababa de entrar Me sirve Me sirve Bueno ahora defender 27 balones O sea 27 atrás Dentro del área Como Inglaterra Cuando metió el 1-0 Contra Italia Todos al 3 Y al defender No pitaba Minuto 5 Bueno El árbitro Se te han visto un poco Los colones Se te han visto un poco Pero bueno Chicos ganamos Me sirve Vaya mierda de partido De verdad Ha sido increíble Pero Ganamos chicos Me sirve 1-0 3 puntitos No perdemos vida No está mal No está mal Quiero ver por favor Los goles O sea quiero ver los tiros ¿Cuántos tiros hemos fallado? Por favor Yo digo que 15 Yo digo que 15 tiros a puerta Hemos hecho Me he quedado cerca 12 7 a puerta Quiero ver las paradas Del portero también Me gustaría ver las paradas Del portero A ver 8 paradas De Ronov No de Ronov 8 paradas de Ronov Bueno No está mal Se ha hecho 8 paradas Con 7 tiros No lo entiendo mucho Pero vale Buen partido Buen partido Bueno gente Pues hasta aquí el episodio de hoy Chicos Nos quedamos en este partido Contra el Mainz Ojo porque nos metemos Entre los 5 mejores de la liga Como veis vamos Quintos Con 21 puntitos De momento De hecho creo Que si ganamos Los dos partidos siguientes Que tenemos Lo haríamos mejor ya Que con la Spezia Porque si recordaréis Con la Spezia Hicimos creo que 25 puntos Puede ser Creo que hicimos 25 puntos Y quedamos sextos en liga Justamente En el mismo partido En el que nosotros Vamos a jugar contra el Bayern O sea que Creo que si ganamos Los dos siguientes partidos Mejoraríamos El resultado que hicimos Con la Spezia Vale En cuanto a tiempo durado En el modo carrera hardcore Pero bueno De momento ya sabéis Hemos perdido solamente un partido Tres empates Seis victorias Y el Dortmund Que sigue sin perder Ojito con el Dortmund Porque infunde miedo Y de esos dos partidos Que han empatado Dos han sido contra nosotros O sea uno ha sido contra nosotros Así que no está nada mal chicos En el próximo episodio Pues ya sabéis Mainz Tendremos Colonia Tendremos Bayern Y entraremos el mes de diciembre Para jugar El partido de Copa Contra el Hoffenheim Se viene sufrimiento Porque yo pensaba ya Que podríamos entrar en enero Pero no Nos faltará un episodio más Aún para poder jugar Los cuatro partidos Que faltan En el mes de diciembre Para poder entrar en enero Y lo bueno de enero Es que solo hay dos partidos Y tiene un pía libre Para hacer el mercado de fichajes Sin tenernos la que jugar Con partidos Etcétera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!